Unimar Radio y Televisión presenta el siguiente programa Bienvenido a Derechos para Todos, un programa creado por la Universidad Mariana a través del programa de Derecho y también de consultores jurídicos y Centro de Conciliación Padre Reinaldo Herbrand. El propósito va dirigido a todos los ciudadanos con el fin de que despejen dudas en torno a temas jurídicos. En el día de hoy la docente Erika Mosquera tratará el tema de MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. Los MASC, MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS, son herramientas creadas por la ley de orden constitucional. Los MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS están previstos en la Constitución Nacional, en su artículo 116, el cual manifiesta que los particulares pueden investirse transitoriamente de la función de administrar justicia cuando son jurados de causas criminales, conciliadores o árbitros. Estas herramientas creadas por la ley, los MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS, son herramientas que permiten, precisamente como su nombre lo dice, resolver de manera pacífica los conflictos que se surtan entre particulares, entre personas naturales o personas jurídicas. Estos MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS, en Colombia, los entendemos también como aquellos mecanismos heterocompositivos y autocompositivos, siendo los autocompositivos aquellos mecanismos en los cuales las partes por sí solas solucionan sus conflictos, proporcionando entre ellas acuerdos mutuamente satisfactorios que puedan de alguna manera resolver sus conflictos. Los heterocompositivos, por el contrario, son mecanismos alternativos de solución de conflictos a través de los cuales interviene un tercero, quien tiene fuerza vinculante para ayudar a esas partes en conflicto a resolver sus controversias. Los mecanismos alternativos aplicables conforme a nuestra legislación, como lo mencioné anteriormente, previsto de orden constitucional en su artículo 116, actualmente la ley 640 del 2001 regula lo previsto para el procedimiento de la conciliación, el arbitraje, la amigable composición, la transacción y la mediación, que son los mecanismos que están regulados por la legislación colombiana. Su antecedente normativo, ley 23 del 91, ley 446 del 98, la ley que les comenté actualmente, la ley 640 del 2001, que regula específicamente todo lo referente a la conciliación, a las clases de conciliación, quiénes son las personas competentes, cuál es el ente que lo regula, qué clases de arbitraje también existen y aplicables en Colombia, cómo se aplica la mediación, la transacción y la amigable composición. La ruta dependerá del mecanismo alternativo que la persona decida o de alguna manera opte a aplicar a su caso en particular. Por ejemplo, si la persona decide someterse a un procedimiento de conciliación, la conciliación se entiende como aquel mecanismo alternativo de solución de conflictos, a través del cual las partes mutuamente brindan o dan una solución al conflicto, cediendo y obteniendo beneficios mutuamente satisfactorios para las partes. Con la intervención de un tercero denominado conciliador, con unas particularidades y con unas características especiales, que es que este conciliador debe ser mediador, debe ser una persona neutra, debe ser una persona ética. El conciliador además debe ser una persona capacitada. ¿Qué significa que sea capacitada? Significa que debe contar con unos requerimientos mínimos sobre mecanismos alternativos que le permitan esa competencia para poder fungir como conciliador, que recordemos, como lo mencioné en el artículo 116 constitucional, le otorgan a ese particular la función de administrar justicia. Gran responsabilidad del conciliador en derecho. ¿Quiénes pueden ser conciliadores? Tenemos, la Universidad Mariana tiene conciliadores en derecho. ¿Quiénes son? Son los estudiantes del programa de derecho que están realizando sus prácticas en los consultorios jurídicos y en nuestro centro de conciliación. Ellos son personas cualificadas, preparadas, quienes realizan su práctica en los últimos semestres del programa de derecho y quienes fungen como conciliadores en derecho, realizando audiencias de conciliación en nuestro centro de conciliación. Esto es lo que refiere a la conciliación, como les comentaba. Pero si vamos a otro mecanismo alternativo, como por ejemplo el arbitraje, está previsto también en la normativa y en el antecedente de orden constitucional. El arbitraje sí es un mecanismo que debe hacerse ante una autoridad competente. Que en nuestra región, en nuestra ciudad, en Pasto, sería la ruta para acceder a un arbitraje, sería el centro de conciliación y arbitraje que lo maneja Cámara de Comercio. Este procedimiento necesita, para poderse someter al arbitraje, se requiere de unas particularidades o unos requisitos especiales. Entre ellos, que se cumpla con un contrato, una cláusula compromisoria. Es decir, que las partes concilien o acuerden previamente, antes del conflicto, acceder o solucionar los problemas que puedan surtirse con ocasión a un acto jurídico o a una negociación, someterse al procedimiento conciliatorio, para posteriormente someterlo a un tribunal de arbitraje. El tribunal de arbitraje también está integrado por abogados inscritos ante este centro de arbitraje y quienes también están cualificados y deben contar con la ética necesaria para poder resolver esta clase de conflictos. Las personas, dependiendo del mecanismo alternativo, pueden acceder a los diferentes mecanismos. Si hablamos de la conciliación, los gastos no serían onerosos para las partes. Si se presenta la solicitud de conciliación ante un centro de conciliación de las universidades de la región o de cualquier universidad, si se presenta ante el centro de conciliación de la Alcaldía Municipal, que es el de Casa de Justicia, o si se presenta ante el centro de conciliación de Policía Nacional, el servicio que prestan estas instituciones y estas organizaciones es gratuito. Si, por el contrario, las personas o entidades o personas jurídicas desean adelantar una conciliación ante centros de conciliación privado, como el de Cámara de Comercio, si requieren de las partes unos gastos onerosos que implica adelantar este procedimiento conciliatorio ante estas entidades privadas. Frente a la transacción, frente a la mediación, son mecanismos alternativos que no requieren gastos de las partes, pueden hacerlo entre las partes, llegar a un acuerdo conciliatorio, levantar un contrato de transacción, por ejemplo. Si nos queremos someter a la amigable composición, sí requiere de unos gastos para el pago del amigable componedor ante los centros de amigable composición. Y si es arbitraje, sí requiere de gastos onerosos para las partes que se someten al procedimiento del arbitraje ante un centro de conciliación y arbitraje que, como les comentaba, sería ante Cámara de Comercio. Estamos viendo Derecho para Todos. Soy docente de la maestría de Derecho de la Universidad Mariana de Pasto. Quiero invitarlos a que participen de ella porque realmente para el abogado de hoy es una herramienta importantísima dada su profundización y porque para el que quiera dedicarse a la vida académica cuenta con los elementos de investigación que lo pueden llevar más adelante al doctorado y al postdoctorado. Para mayor información de la maestría, visita nuestra página. www.umariana.edu.co www.umariana.edu.co Continuamos con Derecho para Todos Los mecanismos alternativos de solución de conflicto son herramientas creadas para resolver pacíficamente los conflictos pero las entidades que hacen efectivos estos mecanismos alternativos de solución de conflicto como lo mencioné en su momento, universidades, alcaldía a través de su centro de conciliación de casa y justicia policía nacional, cámara de comercio, incluso centros de conciliación privados están sometidos a la vigilancia, control e inspección del Ministerio de Justicia y del Derecho a través de su dirección de mecanismos alternativos de solución de conflicto entidad encargada de vigilar, como lo dije, controlar e inspeccionar y habilitar la creación de los centros de conciliación eso significa que los centros tendrán o tienen el deber de entregar un reporte a estas entidades cuando así lo requieran y la entidad también tiene el deber de estar continuamente ejerciendo actividades de control frente a las funciones que realizan los centros de conciliación los conciliadores, el trabajo y el papel de los conciliadores está en velar por cumplir esos reglamentos de ética o los reglamentos internos que tienen los centros de conciliación nuestros estudiantes cuentan con un código de ética con un reglamento interno del centro y por lo tanto tendrán que someterse a estos reglamentos y estar atentos también a las directrices de sus directivos en este caso de la doctora Ruth Magali Tapia directora de nuestro consultorio jurídico y centro de conciliación para rendir cuentas quien también ella en su calidad de directora cumple con las funciones de control e inspección sobre las labores encargadas a nuestros conciliadores en derecho Frente a la conciliación ya habíamos dado la definición entendida como un mecanismo alternativo en donde intervienen las partes y dan acuerdos, las partes mismas postulan unas posibles alternativas de solución a ese conflicto con la ayuda de un tercero denominado neutral y calificado denominado conciliador La conciliación conforme la ley establece dos clases de conciliación la conciliación en derecho y la conciliación en equidad La conciliación en derecho es aquella que la realiza un abogado conciliador por lo tanto el requisito más importante y trascendental para poder desarrollar una audiencia en derecho es que ese conciliador sea abogado titulado o en su defecto sea estudiante de los últimos semestres del programa de derecho Además de ese perfil se requiere que el conciliador sea una persona cualificada es decir que cumpla con la capacitación en mecanismos alternativos de solución de conflictos y además como tercer requisito que se encuentre inscrito en un centro de conciliación habilitado para conciliar Frente a la conciliación en equidad se diferencia de la conciliación en derecho ya que el conciliador en equidad puede ser cualquier particular o un líder de una comunidad que desee ser conciliador en equidad para solucionar los problemas comunitarios los problemas que se surtan en su comunidad pero de igual manera debe cumplir con esos dos requisitos que ya los mencioné para el conciliador en derecho que sería que debe estar capacitado en mecanismos alternativos de solución de conflicto y también que debe estar inscrito pero en un centro de conciliación en equidad los asuntos que pueden ser conciliados a través de la conciliación son aquellos asuntos que la ley menciona como conciliables, transigibles y desistibles es decir que de alguna manera el particular puede tener una libre disposición de esos derechos sobre los cuales se va a conciliar o sobre esos objetos eso significa que por ejemplo en asuntos de familia podemos nosotros conciliar todo lo que trata sobre la fijación de cuota alimentaria exoneración, aumento, reducción de la misma son asuntos de carácter conciliable en asuntos civiles podemos conciliar lo que refiere a negocios jurídicos a negocios contractuales contratos, contrato de arrendamiento contrato de compra-venta podemos conciliar también a lo que refiere asuntos de penal que sean desistibles y querellables en asuntos laborales y administrativos son asuntos que excepcionalmente no podemos conciliar en los centros de conciliación pero sí podemos conciliarlo ante las autoridades competentes ejemplo en los asuntos laborales se conciliará entonces ante la inspección del trabajo en asuntos de carácter administrativo ante las procuradurías nuestros estudiantes de consultorios jurídicos podrán asistir a las audiencias de conciliación no como abogados conciliadores de estos dos asuntos que les comentaba de estas dos áreas específicas pero sí como apoderados de las partes que tengan algún conflicto en estas áreas y pueden ser asesorados y asistidos a estas audiencias de conciliación ante las entidades que les acabo de mencionar estamos viendo Derecho para Todos Derecho para Todos Soy docente de la maestría de Derecho de la Universidad Mariana de Pasto quiero invitarlos a que participen de ella porque realmente para el abogado de hoy es una herramienta importantísima dada su profundización y porque para el que quiera dedicarse a la vida académica cuenta con los elementos de investigación que lo pueden llevar más adelante al doctorado y al postdoctorado Para mayor información de la maestría visita nuestra página www.umariana.edu.co www.umariana.edu.co Continuamos con Derecho para Todos La Universidad Mariana como lo he mencionado cuenta con las instalaciones idóneas para poder brindar los espacios en donde las partes puedan realizar o acudir ante un mecanismo alternativo de solución de conflictos En este caso como les digo específicamente de la conciliación en Derecho contamos con los consultorios jurídicos y el centro de conciliación que permite a través de sus salas de audiencias con todos sus mobiliarios adecuados y como debe ser y como la misma ley lo menciona espacios idóneos para que las partes asistan para que las partes puedan solucionar sus conflictos de manera pacífica y también cuentan por supuesto con el personal capacitado que son nuestros estudiantes con los docentes asesores en las diferentes áreas del derecho cualificados todos abogados conciliadores quienes están continuamente asesorando la labor que desarrollan nuestros estudiantes en el consultorio jurídico revisando vigilando ejerciendo control sobre esas funciones y lo que decíamos esa gran responsabilidad de nuestros estudiantes que están de alguna manera de manera transitoria administrando justicia a través del levantamiento de las actas de conciliación ¿Qué asuntos conocen nuestros estudiantes o pueden llegar al centro de conciliación de la Universidad Mariana? La competencia de nuestros estudiantes y del centro de conciliación está regulada por la ley 583 del 2000 esta ley menciona y desglosa específicamente qué asuntos podemos conocer sobre todo aquellos asuntos que son de mínima cuantía en lo que refiere a los asuntos civiles en asuntos de familia recordemos que también podemos tratar que son los asuntos que particularmente más llegan al consultorio jurídico por ejemplo lo que mencionábamos la fijación de las cuotas alimentarias regulación de visitas definir también el cuidado y la custodia de los menores de edad de los adolescentes asuntos sobre contratos de arrendamiento que ya les comentaba estos asuntos son de competencia de los estudiantes de consultorios jurídicos con la vigilancia y control de nuestros docentes asesores como abogada conciliadora incluso como docente de mecanismos alternativos de solución de conflicto en el programa de derecho de la universidad mariana invito a todas las personas que en este momento se encuentren con algún conflicto bajo las características señaladas se acerquen a nuestro centro de conciliación y siempre piensen como primera instancia solucionar sus conflictos de manera pacífica recordemos que uno de los deberes de los nosotros los ciudadanos colombianos previsto en la constitución en nuestro artículo 95 es la de velar y promover ambientes de paz y convivencia ciudadana con esto precisamente cuando nosotros vamos a un centro de conciliación cuando nosotros queremos agotar un procedimiento conciliatorio significa que estamos generando un espacio de diálogo un espacio de concertación un espacio de escucha activa que nos permite ponernos en los zapatos de los otros que nos permite entender también al otro para partir a partir de ese entender podamos ceder frente a algunas concesiones que la otra parte también ceda recordemos que la teoría de los mecanismos alternativos de solución de conflicto se basa en la obtención de beneficios mutuamente satisfactorios para las partes que existe un gana-gana que las partes que están en el conflicto resuelvan a través del mecanismo por ejemplo de la conciliación a través de la mediación a través de la transacción ceder para poder llegar a unos beneficios que implican muchísimos aspectos positivos para las partes entre ellos el ahorro del tiempo un conflicto que ante un juez podría normalmente llevar seis meses un año o mucho más usted puede solucionar el conflicto en 30 minutos en 45 minutos en una hora que también significa para usted un ahorro en dinero ¿por qué? porque usted va a ser quien hace las propuestas de solución conforme lo que usted actualmente está viviendo ¿quién más que la persona que ha sufrido o ha padecido ese conflicto pueda ser la promotora de una posible solución a ese conflicto? con eso vuelvo y reitero cumpliríamos con uno de los deberes como ciudadanos ciudadanos colombianos de generar espacios de paz y de convivencia ciudadana los invito a que generemos esos espacios de paz que tanta falta nos hace y con el tema de mecanismos alternativos de solución de conflictos nos despedimos de derecho para todos no sin antes invitarlos a que nos sigan a través de las redes sociales en youtube en facebook de la universidad mariana también a través de la página www.umariana.edu.co y también a través del canal 32 de telepasto muchas gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!